José Ramón Fernández durante toda su trayectoria ha sido uno de los principales críticos de Televisa. Al periodista deportivo nunca le ha gustado que la empresa mexicana de medios de comunicación tenga cierto control sobre el fútbol mexicano. David Feitenson es uno de los pupilos que comparte la misma ideología y durante años también ha criticado fuertemente a la cadena televisiva más grande de Latinoamérica. Sin embargo, recientemente confirmó su participación en el programa Tercer Grado Deportivo que va a conducir Denise Merker. David será panelista junto a otros grandes nombres del periodismo deportivo como Javier Alarcón, Alberto Lati, André Marín, Alejandro de la Rosa y María José González. La llegada de David Feitenson a Televisa parece que no dejó muy contento a José Ramón Fernández, ya que compartió su fuerte opinión sobre una posible llegada a la empresa de Chapultepec. Señor, usted cuando se integra a las filas de Televisa, cuestionó un usuario en su cuenta de Twitter, a lo que respondió José Ramón Fernández. Si lo hiciera, mi credibilidad se iría a la borda. Gracias. 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 Gracias.